Me acompaña Carlos Cardona, titular de Mundo Gym, una cadena muy reconocida de la ciudad de Rosario. Recién charlábamos un poquito de este tema. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, volver a entrenar, ¿no? Tomarlo como un hábito, como un estilo de vida, ¿sigue siendo complicado después de la pandemia? Mirá, es como todo. La persona que ya venía haciendo una técnica física, que tuvo ese año y medio, esos dos años de parate, logró volver, digamos, logró volver porque necesitaba, estaba deseando esa vuelta y aún así costó mucho, ¿no? Lo hemos visto en el gimnasio. La vuelta costó mucho. Ahora, la gente que ya era sedentaria o que no era amante de la actividad física, esos dos años contribuyeron a un deterioro importante en los hábitos, digamos, cotidianos de actividad física y en la parte de salud. Y bueno, es esa gente la que, desde mi punto de análisis del gimnasio, es la gente que más nos preocupa y nos interesa, ¿no? Porque estamos hablando de calidad de vida, de gente que ya hoy tiene que prepararse porque sabemos que podemos vivir más, pero el tema es poder hacerlo de la mejor manera posible. El acompañamiento que hacen ustedes en Mundo Gym es integral, es también un poco aconsejar y no desvincularse de la vida cotidiana de aquellos que visitan el gimnasio. Exacto. Mirá, cuando uno piensa en un gimnasio o habla de un gimnasio, dice, no, tengo esta máquina, tengo esta clase, y eso, en realidad, todos esos son elementos, son instrumentos que uno tiene para lograr un objetivo. O sea, vos no vas al gimnasio a hacer pesas, las pesas, como yo digo, ya están hechas. O sea, vos vas a hacer algo con la pesa, podés hacerlo con la pesa, con una banda funcional, con una máquina, lo podés hacer en una clase. Entonces, nosotros, yo cuando hablo de mi gimnasio, no pienso en los instrumentos, en los elementos, pienso sí en nuestro staff, en lo que hablamos cotidianamente con nuestro staff y en lo que buscamos, cuál es nuestro objetivo realmente ahí. Entonces, el tema es cada persona que viene, descifrar realmente. Primero, trabajar sobre lo que quiere, lo que está deseando, lo que viene a buscar, y después descubrirle algunas necesidades, alguna cuestión que realmente puede llegar a desconocer y que pueden ser importantes para que termine mejorando su calidad de vida. ¿Hay modas en los entrenamientos? Por ejemplo, uno escucha cada tanto, no, ahora hay que entrenar con el peso de tu propio cuerpo. En los 80 era levantar fierro. ¿Pasa esto? ¿Sucede? Sí, sí, son modas, son cosas que se van imponiendo, a veces ni siquiera uno sabe bien cuánto pueden durar, ¿no? Y también actividad física que se va, o sea, la tecnología nos ayuda, nos ayuda en todo sentido. Hay que prepararse para usar la tecnología, hay que saber usarla. Las modas tienen que ver con negocios, ¿no? De pronto hay actividades envasadas que parecen que dan buenos resultados, pero bueno, la gente después se empieza a cansar un poco. La actividad aeróbica de Jane Fonda, por ejemplo, marcó los años 80, o sea, hay generaciones que van marcadas con una actividad física. Yo creo que desde mi posición trato de ver todo, nosotros tomamos lo mejor, lo que nos parece mejor de cada cosa. Yo te puedo decir, mirá, nosotros tenemos actividades muy importantes, obviamente te tiene que gustar esa actividad, nosotros podemos proponer boxeo como un entrenamiento, un entrenamiento de boxeo, podemos proponer, si no querés tanto contacto con las bolsas, con el golpe podemos proponerte una actividad como Body Combat, que es una actividad que venía enlatada de muchos años, de Body System, que suena a muy buena actividad también. Tenemos actividades que son un poquito más abiertas, las planificamos todos los días, en base a circuitos. Tenemos una actividad que es Dynamic System, que es una actividad que creé, que venimos trabajando hace ya dos años. Para poder tener un muy buen resultado en menos de una hora. Entonces, nosotros vamos acompañando, y esto lo ayuda, la tecnología ayuda mucho, porque logra que uno sea más eficiente. Es decir, lograr a lo mejor en menor tiempo, con menor recurso, el mejor resultado posible. Entonces, eso lo vemos, lo trabajamos, para eso hay que hacer un buen diagnóstico, planificar, conocer a la persona, no solamente saber de mi actividad, sino saber de quién estoy trabajando, o sea, de qué diferencia hay entre un sedentario de 40 años, una persona activa de 40 años, un obeso de 40 años. O sea, no es solamente saber de boxeo, de pesa, de circuito, o sea, hay que conocer la persona que estamos trabajando, poder evaluarla. Nosotros hacemos evaluaciones funcionales que están muy buenas. Yo creo que hoy la actividad, o sea, si vos me preguntás cuál es la parte más importante, es todo importante. Es importante que la gente pueda hacer una buena actividad a nivel cardiovascular. Es muy importante que la persona pueda adquirir fuerza, sobre todo después de los 40. Es importante que la persona pueda lograr una buena destreza, una buena flexibilidad para moverse, moverse, tener 45 años, agacharse a buscar un ojote abajo de la cama y hacerlo sin problema, sin tener que estar sosteniéndose, levantarse la cama sin esfuerzo, bajar una escalera sin agarrarse el pasamano. O sea, hay muchas cosas, digamos, que tienen que ver con la calidad de vida, que uno no lo tiene en cuenta ahora, pero que nosotros, que sabemos que eso puede, eso en algún momento va a llegar, esos problemas van a llegar, nosotros tratamos de preparar a la gente en ese sentido. Y después, toda la parte estética, ¿no? La gente quiere verse mejor estéticamente, y eso no es demasiado problemático. Carlos, te agradezco mucho. La gente, ¿cómo puede contactarse con ustedes? Yendo, obviamente, al gimnasio, pero también imagino que con las redes sociales todo es mucho más fácil. Sí, bueno, mira, nosotros tenemos desde Instagram, tenemos Facebook, tenemos todas las redes. Lo más interesante es que la gente pueda pasar por el gimnasio, ahí en calle San Lorenzo, entre Miten y Entre Ríos, porque realmente es una buena manera ya vernos, es interesante para poder, sobre todo, motivar a la gente y que logre ese primer paso que es el de decidirse a comenzar. Muchas gracias, Carlos Cardona, titular de Mundo Gym. Y me quedo con este mensaje final, si querés bajar bien la escalera, levantarte bien y tener una vida, podríamos decir, una vida saludable y digna de grande, mejor arrancar ahora que es el momento. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. Gracias.